Y seguimos a través de la pantalla del 10 con el diario del lunes y le vamos a dar la bienvenida a Juan Pablo Quintero. Gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a usted por la invitación. Especial. Bueno, pensaba, no falta nada para que comiencen a tener lugar las apuestas online. El juego online en Córdoba y la oportunidad en un contexto mundialista donde la pasión, el fútbol, se expresa en su máxima potencia. Da la sensación de que la coincidencia es positiva para algunos. Sí, el juego online tiene su principal ingreso en las apuestas deportivas online. Más del 70-75% en el mundo tienen que ver con las apuestas deportivas. El mundial es una buena oportunidad para tener a todo el mundo enganchado en este tema. Y con la novedad que ahora en Córdoba, si fuera por el cronograma que fijó Lotería, a partir del 27 el juego ya está absolutamente permitido. En todo el territorio provincial, incluida la ciudad de Córdoba. Que es el motivo de discusión, el que por lo menos intentamos trasladar al Consejo Liberante para continuar con una historia de prohibición del juego en la ciudad de Córdoba. Que lo tiene para espacios físicos, no lo tiene para este tipo de modalidad que por supuesto es nuevo, el Código de Espectáculos Públicos quedó ya viejo. Desde el Ejecutivo sostienen que el juego está prohibido, pero nadie movió un solo dedo para excluir de la oferta de estas 8 empresas que van a ofrecer el juego online a partir de que se firmen los contratos. Que es una cuestión administrativa de tiempo y lo van a ofrecer en la ciudad de Córdoba. Con lo cual en muy poquitos días en todos los aparatitos y los dispositivos móviles aparecerá la oferta del juego con todo lo que implica. Más pobreza, gente que juega intentando buscar una salida rápida a ganar algún dinero fácil y que termina perdiendo absolutamente a la fuerza, siempre termina perdiendo. Y por supuesto el tema que usted plantea justo cuando arranca el Mundial con esta euforia, esta efervescencia que hay y que evidentemente la apuesta deportiva va a estar ahí al alcance de la mano, seguramente vamos a empezar a ver las primeras consecuencias. En una misma plataforma estarán estas 8 empresas ofreciendo sus distintos juegos y uno analiza quiénes están detrás de esas empresas y los nombres son fuertes, vinculados siempre a esa mesa chica del poder. Sí, bueno probablemente el que más llame la atención sea una empresa vinculada a Daniel Angelici que fue presidente de Boca, socio histórico de Mauricio Macri y seguramente así como ellos hay muchos más, la cordobesa Zed, compañía de entretenimiento y turismo que tiene juego en Córdoba, que es Caruso más el grupo Rogio, también será otra de los oferentes. Bueno y así le podría decir un montón que muchos ya le empezaron a ser familiares porque están en las camisetas de los equipos de fútbol de la Argentina y seguramente desembarcarán también acá en Córdoba con todo su poderío. Es mucho dinero que está en juego y la verdad que es mucho daño también el que vamos a empezar a ver básicamente en el entramado de las clases sociales más bajas. Juan Pablo, ¿qué ha dicho Lotería con respecto a si puede garantizar que se va a controlar justamente que en la Ciudad de Córdoba no se juegue o no se ofrezca esta plataforma online? Porque si está prohibido en Ciudad de Córdoba, imagino que hay alguna red de control, prohibición, contención. No, es que justamente el problema es ese, nosotros sostenemos que el juego está prohibido en Córdoba porque la Carta Orgánica nos da autonomía para fijar esta cuestión en lo que es la Ciudad de Córdoba y cuando se aprobó esta ley, esto es una ley provincial, esta ley se aprobó el 29 de diciembre del año 2021, así de un día para el otro, sobre el cierre del año. Claro, mientras la gente estaba brindando, pasó, es más, tuvo la picardía, el oficialismo de que la presentara un sector de la supuesta oposición, por supuesto que el oficialismo la avaló y a partir de ahí rige para toda la provincia. Nosotros en virtud de nuestra autonomía y la tradición que tiene Córdoba de que no ingrese el juego y una ordenanza que es específica en ese tema, sosteníamos y llevamos al Consejo Liberante un proyecto para que el juego online también quedara absolutamente expresamente prohibido en la Ciudad de Córdoba. Nunca nos dijeron nada, no se aprobó, no nos hicieron lugar a eso, pero tampoco nos hicieron lugar a una resolución que decía, bueno, si esta ordenanza abarca el juego online, hagamos una resolución para que el Ejecutivo a través de su asesoría de letras se presente en la Lotería de Córdoba y le diga, che, excluyan a la Ciudad. La Ciudad de Córdoba no está excluida hoy. Pero, ¿es posible excluir si es juego online, justamente si es virtual? Uno va a acceder a la página de Lotería y va a tener la posibilidad de hacer apuestas. ¿Se puede cercenar eso en una ciudad? Y bueno, si no se pudiera hacer, ¿por qué el juego hoy, hasta el 29 de diciembre, estaba permitido en Capital Federal y en toda provincia de Buenos Aires y en Córdoba tuvieron que hacer una ley especial? Porque los sitios de Córdoba, los IP de Córdoba no tienen acceso y no pueden ingresar a eso. O sea, claro que se puede, si no, una vez que lo hicieron para los sitios vet.ar, que es el dominio que tienen, hubiese podido entrar de cualquier punto de la Argentina. Obviamente que se puede, si no Córdoba no hubiese tenido que hacer una ley específica para que ingresen acá y quienes ofrecen el juego en Buenos Aires y en Cava podríamos entrar a jugar desde acá. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a accionar? Hubo hecho de todo, María Esther, mire. Digamos, cuando ya entre en vigencia, ¿no? Y cuando se pueda apostar. Sí, por supuesto. Nosotros utilizamos todas las herramientas políticas que teníamos, ¿no? El proyecto de ordenanza para que quede prohibido, nos dijeron que ya estaba prohibido. La resolución para ir y decir la lotería excluya en el juego en Córdoba. Cuando quedó la duda hicimos una acción declarativa de certeza en el Poder Judicial para que nos diga, bueno, si alcanza o no alcanza. Y nos dijeron, miren, en realidad el que tiene que venir a preguntar acá si hay algo por contestar es la Municipalidad de Córdoba, no los concejales. Bueno, como siempre, se lavaron las manos, patearon la pelota para afuera y seguramente una vez que se produzca el arribo del juego y en la ciudad de Córdoba veamos, efectivamente, tal como nosotros planteamos, esta ordenanza no les alcanza a estas empresas o por lo menos lo terían iniciado por enterado que Córdoba tiene una prohibición del juego. Porque ustedes lo han escuchado, el Ejecutivo Municipal ha sido muy claro al respecto. Han dicho que el juego está prohibido en Córdoba. Cuando le preguntan sobre el juego en la isla, le dicen si está prohibido en Córdoba. Bueno, si está prohibido, ¿por qué una vez que ingrese nosotros vamos a tener acceso? Todos los hogares cordobeses van a tener acceso. Y es tan claro que sí, que sería otra oferta absolutamente distinta con la ciudad de Córdoba o sin la ciudad de Córdoba. Obviamente que la ciudad de Córdoba es lo que le interesa a estas ocho empresas que van a ofrecer el juego. Juan pensaba, ¿no? Esta plataforma donde van a estar los juegos de estas distintas empresas, supervisado por supuesto por lotería, una lotería que también debe supervisar que no jueguen menores de edad, debe supervisar, entre comillas, el tema de la ludopatía, plantear expresiones o mensajes o condicionamientos o limitantes para que una persona, por ejemplo, no entre cierta cantidad de veces en X periodo de tiempo y a la vez lotería debe destinar una parte para el trabajo social. Son como muchas cosas, ganancia, prevención, salud y por otro lado solidaridad o planes sociales, todo para la misma persona y contradictorio a la vez, para el mismo organismo. En principio todo el dinero que ingrese va a ser destinado a acción social, o sea que le van a sacar plata a los pobres para después dársela por otro lado a los pobres, digamos siempre sucede eso con el juego. La verdad que nos parece que fue un debate muy... En el Consejo de Liberantes sí dimos el debate que en la legislatura no se dio, yo les recomiendo que intenten buscar el testimonio de la coordinadora de ludopatas anónimos que realmente fue conmovedor, uno entiende la gravedad de esas cosas cuando la escucha en primera persona relatar estas cuestiones. Aparecerá todo muy fácil, con un teléfono suficiente. Hoy es muy fácil y mucho más para estas nuevas generaciones que manejan estas cuestiones, por lo menos mucho más fáciles de lo que lo hago yo, con mucha más sencillez. Y seguramente, bueno, en muchas partes del mundo donde se avanzó con esto de las apuestas online empezaron a ir para atrás, ¿no? Por ejemplo en España, en Italia, los equipos de fútbol, por ejemplo, ya no pueden publicitar en sus camisetas los sitios de apuestas porque después viene el lavado de activos, después viene todo el tema de la sospecha que se genera en las apuestas deportivas, ¿no? Sí, claro. La sospecha alrededor del mundo del fútbol, básicamente, con las apuestas deportivas. Lo hemos tenido hace muy poco acá, en Argentina, en un partido boca-agropecuario con un jugador lesionado, expulsado a los 7 minutos, que no sé si habrá sido o no habrá sido, pero fue motivo de discusión pública si tenía o no que ver con las apuestas deportivas. Bueno, como eso podemos contar miles de historias y anécdotas. ¿Qué dice en concreto la ordenanza que prohíbe el juego online en la ciudad de Córdoba? ¿Qué dice con respecto a cómo se penaliza? ¿Se va a penalizar a la empresa que lo ofrece? ¿Se penaliza al ciudadano que juega? No, lo que está prohibido en la ordenanza de espectáculos públicos son los espacios físicos que ofrezcan determinado tipo de juego. En ese caso, la municipalidad es ese presente, va y clausura. Ejemplo, durante el gobierno del intendente Mestre, se trató, la empresa Volt instaló a través de lotería la quinila ya, la quinila instantánea, uno que iba a jugar y que... Bueno, esa modalidad de juego no estaba prohibida. Entonces, el intendente mandó al área de control y fiscalización, clausuró una agencia de quinila donde se juntaba, clausuró la segunda, cuando iban a clausurar la tercera, pusieron freno de mano y dijeron, no, esto está prohibido. Pero acá no va... Es importante tratar el tema, por eso es importante ver la gravedad y lo que significa esta expansión a través de tu aparatito, insisto, los celulares o cualquier dispositivo el que va a poder tener acceso cualquier persona y por eso requería una ordenanza especial. Por justamente lo que usted me preguntó, requería una ordenanza especial. Nos dijeron, no, no hace falta y ahora no sé qué espacio físico van a ir a clausurar. Bueno, por otro lado, pensaba, el debate ya se dio en su momento, existieron, por supuesto, negociaciones, consensos, se puede llamar como sea, ya en la legislatura, ahora desde la oposición, tanto controlando que no se aplique en la ciudad de Córdoba como en la oposición desde el ámbito provincial. ¿Cuál será el rol? ¿Controlar su aplicación desde el punto de vista de la prevención de la ludopatía, de los ingresos que eso genera y que se destine efectivamente a prevención? Pues ya está esto. Bueno, hemos perdido alguna batalla, por lo menos la política seguro, la judicial no tenía demasiada expectativa en que nos abriera la vía, porque nunca lo ha hecho y nunca se ha jugado para poner un freno al poder político, lo cual para la República y para el sistema republicano claramente es una situación gravísima, pero no hemos perdido la guerra. Esto va a tener muchas otras batallas, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con lo que son la promoción, la oferta, las publicidades, seguramente eso nosotros también lo vamos a reglamentar y lo vamos a regular para que, porque ahora viene, cuando venga el Mundial viene, bueno, a ver, para qué no vamos a ir más allá, veamos, los que vemos canales deportivos de Buenos Aires, no vamos a decir cuáles son, pero todos sabemos cuáles son. Ustedes han visto el bombardeo de publicidad de los sitios de apuesta online con figuras muy importantes del deporte y figuras muy importantes, hay jugadores extremadamente importantes que hacen propaganda para los sitios deportivos, hay periodistas deportivos importantes que hacen este tipo, porque en el juego online se apuesta absolutamente a todo, no se apuesta solamente al resultado de un partido, se apuesta a los cuantos minutos va a haber un jugador expulsado, con amarillas, laterales, córneres. Juan Pablo, nos estamos quedando sin tiempo y hablando del juego, ¿van a jugar ustedes políticamente como encuentro vecinal, con espacio propio? ¿Qué nos podés adelantar? Sí, las herramientas nuestras son bastante más limitadas, ¿no? Y los recursos nuestros que los jugadores del juego online. En encuentro vecinal yo creo que, bueno, digamos, si bien yo pertenezco al espacio, pero no formo parte de su estructura orgánica, yo ya lo planteo en otra oportunidad y me reamito a lo que ellos mismos han informado, el encuentro vecinal fue invitado a formar parte de un espacio básicamente junto por el cambio, negociación que no avanzó, quedaron afuera de esa negociación, ahora ellos siguen con aquel reglamento interno que hace como 5 meses iban a empezar a debatir, pero es un problema de otro partido, yo creo que el encuentro vecinal ha decidido jugar con candidatos propios, en lo personal creo que Aurelio García de Lorrio tiene que ser el candidato a gobernador, y bueno, ahora estamos esperando que nos fijen reglas de juego, no sabemos ni cuándo van a ser la elección, ni si van juntas, si van separadas, bueno, todo forma parte de la especulación que hay siempre, cada año electoral en la provincia de Córdoba con la fecha de elecciones. Juan Cortito, ¿qué pasa con el Orfeo? ¿Esta posibilidad de reactivarlo con una mirada capitalista claramente, con un interesado? No, yo creo que no, yo en su momento, después que se dio el debate, tuve oportunidad de poder hablar con el dueño del Orfeo, a quien hasta ese momento no conocía, cuando se había dado la discusión, y después cuando tuve oportunidad de hablar, me dio la sensación de que no hay absolutamente ninguna voluntad del privado de reabrir el Orfeo, digamos, creo que eso ya es un tema terminado, y creo que a no ser que alguien decida una expropiación y explotarlo a través de la municipalidad, no habría ningún tipo de posibilidad de que eso suceda. Juan Pablo, muchas gracias. No, por favor, gracias. Muy amable. Bueno, aquí estaba entonces esta charla con Juan Pablo Quinteros, concejal sobre distintos temas. Nos vamos al corte con el off de la semana en voz de Sergio Marquise. Ya venimos. Caso Blas Correas, presiones, roscas y carpetazos. El juicio por el asesinato policial exhibió, a partir de la declaración y de las inconsistencias del ex comisario Gonzalo Cumplido, esos manejos en el área de seguridad. El ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, se subió a la polémica antes de su declaración, prevista para fin de mes. Gracias. 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 Gracias.